Vamos a hablar, vamos a cumplir con una de esas promesas que nunca se cumplen en este programa. Debo haber dicho muchas veces, algún día les hablaré de Diana de Poitiers, que fue el amante de Enrique II, rey, amigo de este programa. Nació Diana de Poitiers, creo que comenzado el siglo XVI, creo que en 1499 o algo así. Un verdadero exponente del Renacimiento, una mujer muy culta. Situémonos en esa época, se publicaban por primera vez las obras de Aristóteles, Miguel Ángel tallaba el David, Leonardo da Vinci pintaba la última cena, Sabonarola era quemado en la hoguera, Colón estaba haciendo su tercer, su cuarto viaje, y ahí nacía Diana de Poitiers. Una familia muy encumbrada, del sur de Francia, Bacanejos, hija del conde de Saint-Balier, marqués de Crotón, vizconde de L'Etoile, bueno, un montón de títulos. Se dice, siempre se dicen estas cosas, que una bruja dijo que ella iba a brillar más que una reina. Pero las brujas suelen decir de casi todas las niñas que nacen que van a brillar más que una reina, hasta que resulta que una brilla más que una reina, y las brujas la dan por un acierto. Pero bueno, es ahí el destino de los que vaticinan, ver publicados sus aciertos y ocultos sus fracasos. Cada vez que algún brujo o hechicero intenta demostrar sus poderes, y fulanito de tal, vaticinó la muerte de Churchill. Cuando yo era chico, todos los años, los brujos vaticinaban la muerte de Churchill, hasta que sucedió algo. Se murió Churchill. Cosa que iba a ocurrir tarde o temprano. Que no había que ser demasiado brujo para profetizar. Y si hay una cosa que yo siempre supe, especialmente después de que ocurriese, es que Churchill tenía que morir. Yo creo que yo nunca he sido muy brujo que digamos. No siempre, por lo menos. Bueno, pero no hemos venido aquí a hablar de Churchill. En realidad no sé a qué hemos venido aquí. Pero por cierto que no hablar de Churchill. En realidad este es un programa cuyos objetivos son más bien oscuros, salvo uno. ¿Cuál, Alessandro? No hablar de Churchill. Bien, continuando entonces con este no hablar de Churchill que nos caracteriza. Digamos que Diana de Poitiers, una dama de la corte, durante el reinado de Luis XII, Luis XII, de quien hemos hablado aquí, casado con Ana de Bretaña, ya contamos toda la historia. Bueno, si su amigo de ella, mi amiga de la reina, en fin, la reina le contaba que le daba asco hacer el amor con el rey, con Luis XII, y que tenía un amante, bueno, de eso ya hablamos. Pero la historia de Diana de Poitiers comienza a hacerse interesante cuando es coronado otro amigo de este programa, Francisco I. Francisco I de Balois, rey de Francia, hijo de Luisa de Saboya, si no me falla la memoria, aquel que escribió en una pared, una vez, la mujer es mudable. Y esta fue la primera frase de una canción que aún hoy se escucha, La Dona y Móviles. De ahí, ahí nació la idea de esa canción. En eso que escribió durante una enfermedad, Francisco I, primero que por otra parte, era un hombre muy galante, le gustaban las minas, etcétera, etcétera. Y así, Diana, la joven Diana, se casó con el conde Luis de Bresé, que era un hombre inmensamente rico, muy poderoso, gran cazador, pero por otra parte, era jorobado. Y tenía 56 años, lo que para la época, era muchísimo. Un tipo de 56 años, era viejo en aquel entonces, y ahora está bien. Ahora no. ¿A qué nos vamos a engañar? Un tipo de 56 años, un viejo. Bueno, a ver, es un hombre maduro. Un hombre maduro. Yo no estoy tan lejos de esa idea, y le aseguro que un tipo de 56 años, es un viejo de porquería. Y un tipo que tiene mi edad, también es un viejo de porquería. Que después, uno trate de desmentirlo. Claro, claro está. Incluso, con hechos, con que... No, son mentiras. Mire, yo puedo hacer, hecho lo imposible, para demostrar que un tipo de mi edad, que no es esa. Aclaremos, dijo Lemos. es una persona joven. Incluso he hecho hasta cosas propias de un hombre joven. ¿Por ejemplo, Alejandro? No le puedo dar. Menos recién llegado de París. Soy capaz hasta de hacerlo. Pero la verdad, aquí entre nosotros, un tipo de mi edad es un viejo. Un viejo de porquería. Este que le está hablando es un viejo de porquería. Pues, yo lo podré llegar a engañar. Pero engañar muy bien. Muy, pero muy bien. Tan bien que ustedes no se van a dar cuenta. Y bueno, que mira este muchacho Dolina, dice. No parece, dice. No parece. Hay tipos de 50 años que son mucho más viejos que ustedes. Sí. Hay compañeras de mi, compañeras de colegio mía que podrían ser mi mamá. Pero no que parece que son. Pero que son. No, no que parece. Son. Amigos suyos. Después del engaño tan perfecto que yo hago. Sí. Pero es mentira. Yo les quiero confesar esto hoy ya de una vez y para siempre. Porque. El de montaña rusa, ese me ha visto usted. El de montaña rusa, sí. Bueno. No, pero es que hace el papel de padre, ¿me entiendes? El padre de una señorita que podría ser mi novia. Claro, por Ávila. Por el otro. Sí. Pero bueno. Los estoy engañando, miserablemente. Pero ¿de quién hablábamos? Ah, de Winston Churchill. Muy bien. Ah, no. No, no, no. De Diana de Poitiers. Sí casa con este hombre, Luis de Breset, que era jorobau y tenía 56 años. Diana en realidad tuvo que aceptar el casamiento porque él pertenecía a una de las familias más encumbradas de Francia y después de todo podían compartir su pasión por la casa. Ya que no otra cosa. ¿Por la casa? La casa con Zeta. Ah. Se casó, se fue a vivir con el jorobau a Norfandía. Qué malo que... Con el conde de Breset a Norfandía. Tenía en un castillo en Rouen. En una de las torres de ese castillo había estado presa Juana de Arco. Y bueno, Diana tenía un lugar en la corte como dama de honor en este... Ahí cerca de la... de la mujer de Francisco I, Claudia. Ahí muy amiga que se... Ay... Francisco I le gustaba a las mujeres. Algunos dicen que fue amante de Diana de Patie. Yo no estoy seguro. Muy bien. Francisco I hace florecer las artes. Empieza a decorar los castillos góticos que eran muy lúgubres. Se trae a la corte algunos artistas particularmente italianos. Bueno, más famoso de quienes han estado en la corte de Francisco I es naturalmente Leonardo Da Vinci que fue el que le regala la Gioconda. Por eso la Gioconda está ahí donde está. Le hemos sacado una foto entre paréntesis. Ah, sí. Ir allá a París para sacar una foto a la Gioconda. como si no estuviera mejor retratada ahí en el dulce leche. Pero bueno, ahí fuimos nosotros. Mirá la Gioconda va a sacar una foto y salió. Pero no se puso al lado usted, ¿no? Me puse al lado y poniendo el dedo ahí como diciendo yo estuve aquí. una porquería realmente, todo lleno de japoneses, mirá. ¿A usted o a la Gioconda? No sé por qué. ¿No sabe qué le causaba más asombro? Le causaba más asombro. ¿Cuál es? Leonardo, por otra parte, le inventó a Francisco I, digo yo hoy, que no voy al grano ni por casualidad, una especie de inodoro del cual hablaremos algún día. No de Leonardo da Vinci, digo del inodoro. Del inodoro. No del inodoro en tanto que de objeto general, sino de ese inodoro. En particular. Del que, del inodoro real, como si los otros fueran finitos. Sí, claro. Que Leonardo da Vinci pintó, mejor dicho, inventó para Francisco I. Un verdadero trono era ese. Sí. Pero bueno, viene la guerra, etcétera, etcétera. La guerra con Carlos V, ahí, Francisco I es tomado prisionero, lo largan al precio de quedar los dos hijos mayores de Francisco I, Francisco y Enrique, como rehenes, etcétera, etcétera, etcétera. Recupera la libertad de los dos chicos y ahí es que Diana conoce al segundo hijo de Francisco I, que era Enrique. Él tenía doce añitos. Y ella era una mujer grande, pero estaba buenísima. Y el pibe vio cómo son los pibes de doce años. Bueno, casi. se muere el jorobado, el marido de Diana. Ella guarda dos años de retiro, luego vuelve a la corte con la belleza intacta, aunque ya tenía treinta y tres años. Francisco I seguía embelleciendo sus palacios, obras del Tiziano, de Rafael, láminas de oro. Diana fue inmortalizada por Cellini, buen venuto Cellini, ya hemos hablado de él y su historia en la corte francesa, etcétera, etcétera, etcétera. No tenía familia, no tenía esposo, no tenía hijos varones, estaba sola. Las malas lenguas decían que conservaba su belleza gracias a la brujería. La empezaron a calumniar. ¿Y quién aparece para defenderla de las calumnias? Bueno, el segundo hijo de Francisco, este tímido Enrique de Orleans. Este, ella responde con afecto, primero lo ayuda en su educación, lo alienta maternalmente y después cuando la edad del príncipe lo permitió, 14 años supongamos, se convirtió en su amante. Vamos a decirlo de una vez. 33 años ella, 14 años. Es bueno, ya hay un buen día. Después hablan de algo. Bueno. Un poco más tarde Enrique se casa. Ustedes saben. ¿Y con quién se casa? Se casa con Catalina de Médici. Ni más ni menos. Que bueno, para los franceses era una mujer sin cuna. Los Médici después de todo eran unos comerciantes de Florencia que tenían mucha guita. Mucha más guita que el rey de Francia. Pero eran burgueses. Comerciados. Decían ellos. Pero lo casan. Después de todo era el segundo hijo. Pero se muere el primero. Se muere Francisco. Y queda Enrique como heredero de la corona. Este. Muy bien. Y Catalina de Médici enseguida se da cuenta de que Enrique tiene un amante y que esa amante es Diana de Poitiers. y bueno, ¿qué hacemos? Jamás pudo competir con esa realidad. Buscó aliados en la corte Catalina y se dedicó a esperar. ¿Eh? Este. Queda Enrique como heredero del trono la espía los espía Catalina de Médici a estos dos amantes mediante un agujero que había hecho mejor dicho un agujero para mí siempre un agujero será un agujero que había hecho en el en el en el techo de la habitación donde salían reunirse para solazarse y los espía por el agujero mira por el agujero ella tenía la habitación de arriba y miraba y veía ¿no? Sí. Las cosas que hacían estos tipos ahí sobre la alfombra a la luz de las brasas de la chimenea y esta dice pero conmigo no hace nunca esto dijo Catalina eh a todo esto el tiempo pasaba Catalina no quedaba embarazada mirando por el agujero no iba a poder muere Francisco I y Enrique II Rey de Francia y aquí ya el asunto de quedar embarazada era más importante porque había que asegurar la contabilidad la sucesión del trono ¿qué hacemos? bueno empiezan todas estas historias bebía pociones inmundas eh que contenían orín de gata polvo de testículos de jabalí disculpe usted caballero eh y otras y otras hierbas como si como como si los testículos del jabalí fueran una hierba de las aves que vuelan me gusta el chancho andaba mucho por los palestales y de las hierbas sus testículos ya va se arantraba mucho caballero con los suyos pero al final la que más la ayudó a quedar embarazada fue la propia Diana de Poitiers quien le dio unos consejos prácticos no sé de qué orden sería después de todo si alguien conocía a Enrique II era ella probaste con un yogur y también convenció convenció al príncipe para que se hiciera una pequeña operación que no le puedo decir cualquiera y bueno quedó 10 años después de la boda Catalina quedó embarazada y tuvo su primer hijo y a partir de ahí durante los siguientes 12 años tuvo un hijo por hoy 3 de los cuales si no calculo mal fueron reyes y 2 reyes bueno eso se llama aconsejar bien claro se hizo rogar pero Enrique incluso recompensó a Diana por sus consejos con 500 libras de recompensa discúlpeme con 500 libras de regalo pero no se vaya a creer que Enrique se acercó mucho que digamos a su mujer no por el contrario el tipo iba cada tanto digamos por 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 laburo claro por laburo porque el tipo era rey tenía que asegurar la sucesión discúlpeme si me voy a asegurar un rato la sucesión con mi mujer y vengo y después se iba con Diana con Diana lo hacía porque le gustaba y pero claro Catalina imagínese cómo está bueno hay guerras pero Enrique no ocultaba su amor por Diana a punto tal que había hecho bordar un emblema que era la H de Enrique y la D de Diana digo la H de Enrique porque era francés este hombre se sabe lo francés y lo mal que escribe con la D con la D pero con la D que era una delta lo cual si usted quiere puede significar un triángulo de Semenaje a Troyes de Diana Catalina y Enrique y si usted quiere puede significar otra cosa y hacía adornar todo su ajuar con esas con esas con esa H con esa D incluso yo entiendo que el día de su coronación ya estaban esas letras así con gran escándalo en la puerta en la pared en los techos en las paredes en las alfombras etcétera etcétera bueno Enrique gobernaba pero en realidad como todos ustedes ya sospecharán la que cortaba el bacalado era Diana le regaló Castillo Castillo de Channonceau y ella lo transformó en el palacio más hermoso de toda Francia guita título dinero pero bueno Catalina por supuesto la odiaba también la odiaba Carlos V porque no podía no podía comprar Diana tenía ya 50 años y todavía estaba buena era una vieja pero también le gustaba engañar y lo conseguía si algunos dicen que usaba hechizos y brebajes mágicos pero parece que el secreto era bañarse todas las mañanas hacer ejercicio y comer verduras y frutas cosa en lo que no creo porque conozco muchos pescados que se bañan todas las mañanas que comen verduras y frutas y hacen ejercicios y son una porquería tan loro como siempre y tienen 23 años victoria 1552 de Enrique II sobre Carlos V recuerdan ustedes Carlos V se deprime se refugia abdica sube al trono Felipe II y él se va a Ayustelo Enrique empieza a perseguir a los protestantes algún día hablaremos también de la relación de Diana con la casa de Lorena y de la participación que tuvo en esta persecución de los protestantes pero bueno aquí se arma aquí es donde viene la desgracia un día se casan la hermana de Enrique Margarita una de las hijas de la hija de Francisco I con el duque de Saboya y también una de las hijas de Enrique Elizabeth se casan con Felipe II se casan con Felipe II boda una boda doble y se hace una gran fiesta y en esa gran fiesta lo hemos contado ya esto fue predicho por por Nostradamus ya que hoy hablábamos de predicciones algún día les contaré cómo pero Nostradamus había vaticinado esto que les voy a contar hay un un torneo torneo quiero decir vieron las películas esas donde hay tipo con una danza que aparece en una punta y otro con otra con el caballo y el yelmo y se cruzan y uno no se da cuenta bien que es lo que pasa porque los directores son muy malos pero algo pasa de modo que Robert Taylor permanece sobre el caballo y el malo se cae bueno Enrique II va a cruzar lanzas con un gil que no me acuerdo cómo se llama y debo estar muy mal porque siempre lo he sabido son cosas que uno sabe esas cosas que no tienen ninguna importancia siempre he sabido únicamente eso por ejemplo quién fue el que cruzó lanzas con Enrique II aquella tarde salvo ahora en que me olvide quizá porque he aprendido algo más importante a saber que Winston Churchill tarde o temprano morirá bueno pues en medio de la fiesta por deporte cruzan lanzas Enrique y ese tipo del cual me he olvidado solo para recordar la muerte de Winston Churchill con tanta mala suerte que el tipo le acierta un lanzazo en el ojo y lo mata se muere Enrique II y bueno Catalina de Medici cuyo lema había sido odiar y esperar un lema muy de los Medici que sabían bien que la venganza es un manjar que se come frío tomó entonces la rienda de la corte y se vengó de Diana borró todo recuerdo de ella desaparecieron los emblemas que fueron reemplazados por la HC Enrique y Catalina y las tradicionales flores de lis por supuesto le quitó todas las joyas le quitó el palacio de Jean-Anseau en cambio le regaló un castillo el castillo de Jean-Mont y cuando Diana fue a visitar el castillo lo que vio fue horrible había herramientas de alquimia y de negromancia un altar con una calavera animales bueno se fue se fue y nunca volvió y volvió al castillo de Ané donde vivió mucho tiempo y murió vieja rodeada de recuerdos en el testamento pidió que en su cortejo fúnebre participaran 100 personas humildes de los alrededores vestidos de blanco con unas velas encendidas y cantando rogada a Dios por Diana de Poitier me acuerdo quien fue que la visitó uno o dos años antes de su muerte 65 años tendría ella en esa visita y dijo las siguientes palabras todavía está buenísima todavía está buenísima eh esta fue la historia de de Diana de Poitier que había tenido también otro gran combate con la con la amante la de la amante de Francisco primero de la cual hablaremos algunos esta mujer cuyos colores eran el blanco y negro esta mujer que aparecía en la corte eh con mayores honores que la propia reina Catalina de Merche merced a su belleza y a quien dedicar el recuerdo de esta mujer podría ser que esta fuera la portada o que este fuera el primer número de una serie de de dedicatorias a mujeres notables de la historia porque pronto viene el día de la madre no me gusta este es un programa inoportuno y cuando es el día de la madre más bien homenajeamos al padre cuando es el día del padre al de la madre y cuando es el día en que murió Diana de Poitiers a Winston Churchill y bueno a las mujeres cuya belleza ha sido tal que han producido cambios de orden cósmico aunque ciertos filósofos de la historia niegan esta posibilidad y dicen que las cosas se producen de distinto modo de un modo más mecánico a lo mejor es así no quiero hablar en contra de esta idea por la cual han muerto tantas personas pero no hay que desdeñar al menos la influencia que una mujer hermosa puede llegar a tener en la historia entonces esto está dedicado a las minas que están muy buenas aun cuando tengan 50 años y muy especialmente aquellas que están muy buenas y que no tiene 50 años que siempre es preferible les aseguro siempre es preferible no tener 50 años y que le dedicamos sabrán ustedes la siguiente particularidad que es esta a los a los nobles solían solían llamárselos por su solariego y también a los reyes de modo que a Enrique de Navarra se le decía Navarra y cuando fue rey de Francia se le decía Francia al rey entre pares se le decía Francia por ejemplo un amigo del rey de Francia hablaba con él y le decía déjese de jorobar Francia a punto tal que he de referir a una anécdota verídica al respecto el hermoso Brumel era amigo del príncipe de Gales y cierta vez se enemistó con el príncipe de Gales lo cual le valió la desgracia porque le dijo llama al mozo tira de la cuerda y llama al mozo Gales al príncipe de Gales se le llama Gales al rey de Francia se le llama Francia y Francia es el nombre de este balsecito que escucharemos ahora dedicado a todas las mujeres hermosas de una hermosura tal capaz de cambiar los destinos de la política europea adelante